No quiero más disimular, voy a explicarte todo lo que siento No es que no sepa llorar, es que he aprendido a llorar por dentro Te fuiste sin poder hablar, me estoy ahogando en cada sentimiento Y cuando intento gritar, cada palabra se la lleva el viento Y aunque tú tienes la razón, no hay miedo en el corazón Y se me corta la respiración Porque no hay nadie más, es que no hay nadie más conmigo Yo tengo todo que perder, pero no hay nada que hacer Y aunque duela yo te quiero ver Yo sé que hay alguien más, yo sé que hay alguien más contigo Siempre fui yo, queriendo hacerme fuerte Jugando al no quererte en un amor que no existió Siempre fui yo, sabiendo que dolía Y abriéndome una herida que al final nunca cerró Siempre fui yo, siempre fui yo Siempre fui yo, queriendo hacerme fuerte Jugando al no quererte en un amor que no existió Siempre fui yo, siempre fui yo, siempre fui yo Siempre fui yo, sabiendo que dolía Y abriéndome una herida que al final nunca cerró Siempre fui yo, siempre fui yo Siempre fui yo, siempre fui yo Siempre fui yo, siempre fui yo Y abriéndome una herida que al final no quererte en un amor que no existió Siempre fui yo, siempre fui yo Y abriéndome una herida que al final no quererte en un amor que no existió